Miren, nosotros cambiando de tema, ¿cuál es el Día de los Fieles Difuntos? ¿Qué día es? No sé. ¿El primero de qué día? ¿Viembro? ¿Primero de noviembre? Por ahí, más o menos. Ah, yo pensé que hoy era Día de los Fieles Difuntos porque aquí revivieron uno. Hoy ha revivido una difunta. Y es que Alexandra, la MVP, celebra su cumpleaños mostrando una ardiente y candente foto. Cuéntame todo, Villalona, lengua venenosa. Alexandra, madre de la niña que tiene con el urbano Hermosa Olapara, tanto irrelevante, inició su cumpleaños y es viral en las redes. En un video donde se aprecia la influencer, bajar de un helicóptero, ahí la estamos viendo. Y al desmontarse se ve como se baja con una escalera de dinero. Y eso pues obviamente dejó cuestionamientos en las redes sociales. Ahí está la señora MVP, la señora Haku, celebrando su cumpleaños. Mueve el video, mueve el video, adelante producción. Ahí está. Pero yo quería hoy que tenía un músico algo. Mírala ahí con su piscina, es muy bien, ella por allá no llovió. De cambio, mira los bollitos. Ay, si Manauri lo agarra, eso. Ay, Manauri. Sí, tú se poluces con una funda de pan entera. Manauri encuentra esa bandejita. Ay, 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 ay. Una funda de pan entera. Una funda de pan entera. O sea, que hay más cuartos que cuartos. Pero que esto no está llegando a lo que está diciendo de impresora. Impresor, te va a una fotocopia, le dice imprímame ahí. Eso es lo que digo, hay más cuartos de esa fotocopia. Imprimame ahí 50 faldos, ahí, mírenlo ahí. Esa papeleta da mil pesos, parece que le echaron matita. Ay, pero dale para atrás que yo vi una ahí, como que tiene una bandera. Yo no sé, dámelo por favor un chin para atrás. Está muy azul. Ya espacito. Ay, ay, páralo ahí. Ay, ay, un chin. No, más para atrás un poquito, que se ve como algo. Ahí, como a esa papeleta se le ve a la que está como una, un diseño diferente. Si la pueden acercar un poquito, me interesa la foto. Mírenlo ahí, la que está debajo. Sí, pero se ve como una parte de una bandera. Y yo creo que las papeletas de mil pesos no tienen una bandera. Esa es la... ¿Eh? Esa es la... La cinta que le ponen. No, no, el lente que está, a ver, lejos. Entonces, lo que hace es que difumina la imagen. Pero el Palacio Nacional... Eso es un cuarto rumano, ella es rumana. Sí, la papeleta de Goku, que por cierto, una vez yo recuerdo, frente a mi casa, yo sin ni uno, encontré en la zanjita dos de esas. Y le hice yo así, rían, y me le echó el bolsillo. Y yo dije yo, gracias, papá Dios, tengo dos mil. Cuando revisé el grande de la de Goku. Y yo con mi mano llena de arena. Y tomo a... Entonces... ¿Qué decir? Miren, señores. Lo peor de todo es una persona no ajustarse a los tiempos. Y saber que lo que dio resultado, quizá en el 2008, 2009, cuando la gente no conocía mucho este fenómeno de las redes sociales, eso podía impresionar. Pero hoy en día, cuando ya sabemos que estos llamados influencers hacen todo eso por intercambio, sabrá Dios si después de ahí esa joven se paró en un picapollo, mandó al chofer, a mi favor, dame 300 de ala con frito. Porque esa es la vida que se vive en las redes, la realidad es otra. ¿Hasta cuándo es que se va a empezar a... O sea, se va a mantener todavía este circo de estar vendiendo cosas banales? Y si así, denle seguimiento para que ustedes ve a esa mujer que hoy anda en helicóptero exhibiendo fortuna y de todo, usted la verá más para adelante dando gritos. Y no tanto en eso, que a ti se te divida los intercambios. Esa vuelta de ella fue un intercambio en helicóptero. Esa donde ella te hizo todo, esos son intercambios. Sí. Eso no dije que ella lo costeó, dije que con sus ingresos. Incluso los bollitos que le gustan a Manaus. Esos intercambios. Alessandra. Así que, Alessandra, a nosotros, usted no va a venir a nosotros con esas películas. Primero, ese fronteo, dije, con cuarto falso, dije, de papel, eso no está. O sea, esos papeletas de dominio están muy azules. ¿Me entiendes? Y la de a mí el más rojo. Y los otros, de que el helicóptero, de que los bollitos, ya sabemos que ese intercambio. Usted no nos va a venir a nosotros con eso, de que usted, de que el cumpleaños es más caro. Porque ni los de te caché, hasta los de te caché hay que darle un chín de Zoom, así. Claro. Te caché a veces como que le pone mucho. Va a venir a mí, dije, a América, con eso, a Brulín, con ese chafán, con intercambios, tú dije, a frontearme. Intercambiando todo, pues tú lo sabes. Entonces, ¿ustedes creen que después de ahí, después de eso, se fue a hacer nada al picapollo? No, ella puede sonar marico y de todo, pero eso es intercambio. Pero yo le voy a decir algo. Está fuerte, porque yo no creo que esos likes y toda esa iteración que ella genere da para justificar. Atención, que impuestos internos. Dale para llave. No, es un intercambio. Un post, un post de Alessandra caro. Ay, Dios mío. Entiendes, un post de Alessandra. No sé si es caro todavía, pero ella, tú me entiendes, ella promociona ese helicóptero, ella hay que darle un par de pesos.